Aquí tienes las llaves de mi elba Puedes entrar a la oda que tú quieras Para que sepas que hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Y he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo creerte limpiamente Pero que quieres, piedra, vida mía Si el corazón lloverá Tal vez solo se metí Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo quiero en mi mente, no te mira Tú me olvidas que no quiero quererte Después que me entregué La vida mía La vida mía Ya he tratado de comenzarte de mi vida Ya he tratado de comenzarte de mi vida Pero que quieres, piedra, vida mía Pero que quieres, piedra, vida mía No quiero en mi mente, no te mira No me olvidas, piedra, 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 piedra Después que te entregué La vida mía No me olvidas, piedra, 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 piedra Después que te entregué La vida mía ¡Bravo!